Música Shalom Aleje mis queridos amigos como están Este es Daniel para el Muna Project en Español Espero de todo corazón que se encuentren de verdad muy muy bien Hoy día quería profundizar un poquito lo que veníamos conversando las semanas anteriores Estuvimos repasando el corazón de una de las enseñanzas más importantes de RapDraw Y esta consistía principalmente en que el camino personal está muy ligado con el camino espiritual Y la piedra fundacional del comienzo del camino espiritual es básicamente aprender a conectarse con uno mismo Y en el centro de aprender a conectarse con uno mismo está el corazón Y hablamos en nuestro último video en vivo que el corazón y aprender a escuchar al corazón Era una práctica que debíamos llevar con disciplina en conversación personal Y para esto era tan importante la herramienta que Rabinahman de Breslev nos deja Que es básicamente el hipodeduto Y estuvimos conversando justamente en la última clase sobre eso Lo que hoy día quería contarles un poquito está muy relacionado con una pregunta Que me hicieron justamente hace un par de días Sobre cuál es la base profunda detrás de esta enseñanza Porque hemos dicho muchas veces que es uno de los corazones de la enseñanza de RapDraw Y esta persona quería saber un poquito sobre en qué se basaba un poco RapDraw Y cuáles eran las fuentes para poder afirmar la importancia del corazón Entonces lo que estaba pensando es profundizar un poquito en esta y en varias clases más Porque nos va a tomar un tiempo En el primer párrafo, por así decirlo, de un libro que se llama el Sefer Yetzirah Que se puede traducir o entender como el libro de la creación Este libro parte con una frase que es bastante curiosa Este libro dice algo así como con 32 senderos o caminos místicos Dios graba ya, que ocupa el nombre ya, graba su creación Así parte este libro del Sefer Yetzirah Entonces la primera pregunta que podemos hacer Bueno, ¿qué tiene de especial este 32? ¿Cómo este libro místico que es un libro que ha sido estudiado por los hajamín Durante generación, tras generación, parte con esta frase Que son estos 32 senderos Y mi idea es que vayamos profundizando un poquito en este primer párrafo Y vamos sacando un poco las lecciones que podemos ir aprendiendo Va a haber mucha información Así que cualquier pregunta que vayan teniendo al respecto La pueden dejar en los comentarios y la iremos profundizando en clases posteriores Pero lo que quiero dejarles después de un poco la información que les voy a dar Que puede ser un poquito compleja Es cómo se relaciona esto justamente con la idea del corazón Y la importancia del corazón Partamos con lo primero ¿Qué es este 32? Bueno, 32 lo podemos entender como 10 más 22 Explícalo Jajamín de que este 32 o estos 32 caminos místicos Básicamente son una representación de Por un lado las 22 letras del alfabeto grego Y por eso el 22 Y las 10 sefirot o 10 emanaciones En la Kabbalah se habla mucho de El árbol de la vida Las 10 sefirot Estos esquemas que uno puede ver por internet Pero tenemos que entender Que estas emanaciones Con las cuales Jajam crea el mundo Son, por así decirlo, como arquetipos Para la gente que sabe un poco de psicología Psicología yunguiana Podrán entender un poco lo que estoy hablando Pero para los que no Un arquetipo es una especie de Como idea Que va Un poquito más allá De algo concreto Es como lo que está por detrás Está muy relacionado con Con la idea De Platón Que decía El mundo es la idea Bueno, en la psicología Yunguiana, por ejemplo Se dice que Nuestra construcción Mental y emocional Está basada en arquetipos Tenemos como La idea del amor La idea de Del dolor La idea de La felicidad Y estos arquetipos Al final van guiando Nuestra emocionalidad Enseñan los sabios Que el mundo Fue creado Con 10 arquetipos 10 emanaciones 10 como Características Del creador Y Y estas características Son, por ejemplo La sabiduría El entendimiento La bondad El rigor Y así Etcétera, etcétera Hasta que la última Característica Es Más La Como El arquetipo De lo que es este mundo Que es Malhut Entonces El Sefer Yesira Dice Con 32 Senderos Místicos Crea El creador Graba El creador Este mundo Y como dijimos Este 32 Se divide en 10 Emanaciones 10 arquetipos Y 22 letras Estas 10 Sefirot Sefirot Al ser 10 Expresan una característica De como cantidad Por llamarlo De alguna manera Y con las letras Nosotros podemos armar Todos los conceptos Y todas las palabras Y por eso Adán Su primera tarea En el Gan Eden Es justamente Nombrar A todo A toda la creación Está justamente Juntando Estas letras En ciertos órdenes Para poder Nombrar Vamos a Profundizar un poquito Más adelante En alguna De las clases Sobre Sobre La importancia Del nombre Hemos hecho Algunas otras clases Rafael tiene algunas clases Al respecto Pero Me gustaría Profundizar más adelante Porque es todo un tema Bueno Estas 22 letras Una vez Alguien preguntó ¿Por qué 22? Al final 22 Uno lo puede Poner como 2 y 2 Cuando viene la creación El creador Que es una unidad Completa En cierta medida Al crear El mundo Se Se Separa Crea Separación Crea Espacio Crea Tiempo Crea Movimiento Y crea La separación Y Esta separación Viene como una especie De dualidad Y esta separación Se da en el mundo físico Pero también se da En el mundo espiritual O sea 2 En el mundo espiritual Y 2 En el mundo físico De ahí viene el 22 Y por eso El alfabeto grego Tiene 22 letras Bueno 22 Se puede reducir También a 2 Más 2 Que son justamente Las 4 letras Del nombre sagrado Del creador Entonces Vemos que La primera información Que nos da El Sefer Yer Shira Es que dice Bueno Hay 10 sefirot Y 22 letras Y con eso Ustedes pueden armar Cantidad Y cualidades El mundo está hecho De eso Entonces dice Con 32 caminos Místicos Dios graba Su creación Bueno ¿De dónde viene Todo esto? ¿De dónde De dónde Lo podemos aprender? Ocurre que Si ustedes van A la versión original Del Génesis De Bereshit Y se ponen A analizarlo Se van a dar cuenta De que El nombre Con que el creador Es nombrado En los primeros capítulos Del Génesis Es Elohim Elohim Decimos Elohim Para no decir El nombre Del creador Y justamente Este nombre Aparece 32 veces Ese es Un poco El indicativo De estos 32 caminos Para que vayamos Entendiendo un poco El creador Es nombrado De diferentes maneras En la Torah Porque el creador Es todo Pero muchas veces En la Torah Se quiere Ejemplificar Alguna cualidad Específica Al creador Y para eso Para poder Ejemplificar Esa cualidad Específica Se ocupa Algunos De sus nombres Por eso se le llama Elohim Adonomi Diferentes Maneras De nombrar Al creador Según La cualidad Que la Torah Está tratando De ejemplificar En el comienzo De la creación Dado que es un proceso Se ocupa el nombre Elohim Que en Gematría Si uno suma Las letras De su nombre Da la misma Gematría O el mismo número Equivalente Que la palabra Que significa Naturaleza Esto es para Indicarnos Que el aspecto Del creador Que se está Haciendo mención En los primeros Capítulos del Génesis Tiene que ver Con el Delineamiento Con la naturaleza La naturaleza Al final Las características Que tiene Leyes Precisa Leyes De causa Y efecto Por ende La creación Parte A través De las leyes De la naturaleza El Lineamiento Eso Con respecto Al mundo físico Pero también Tiene su Proceso Y sus leyes En el mundo espiritual Y en esto La La cabalá Teórica Que es básicamente El 90% De los libros Que pueden encontrar Por ahí Trata de hacer Toda esta construcción Metafísica De la creación Del mundo espiritual Entonces Estábamos diciendo ¿De dónde viene Este número 32? Bueno El nombre De Hashem Elokim Está nombrado 32 veces En los primeros Capítulos del Génesis ¿De dónde viene Las 10 Sefirot? ¿De dónde viene 10? ¿Por qué no son 11? ¿Por qué no son 5? Viene porque La frase Y Dios dijo Y elokim dijo Está 10 veces Entonces Los sabios Nos enseñan Que En esas 10 veces Está contenida La información De Justamente Las 10 Sefirot Hay otras cosas Por ejemplo Las letras ¿Por qué son 22? Hay 3 veces Mencionado Y Dios creó Y Dios creó Enseña a los sabios Que esto es para indicarnos La creación De 3 letras La Aleph La Mem Y la Shin Y corresponden Y corresponden a estas 3 frases De Dios creó Y hay 7 letras más Que corresponden A cuando Se dice La Torah Y Dios Vio Dios vio Que era bueno Bueno Eso se repite 7 veces Y ahí hay 7 letras Que se llaman letras dobles Y el resto De las Restantes veces Que se menciona El nombre delokim Corresponde a las 12 letras Que nos faltan Entonces En este 32 Está contenido Estas 10 Emanaciones Estas 32 veces Que se nombra El nombre delokim Y Y las 22 letras Del alfabeto Obrego Entonces Eso les quería decir Como para Para ir introduciendo Un poquito el tema Hay un paralelo Muy bonito Que nos ayuda También a comprender Y a irnos Yendo hacia Lo que les quiero contar La conclusión De De esta pequeña clase Que Es como se relaciona Todo esto Al final Con Lo que veníamos Hablando Del corazón Y Seguir al corazón Ahí Esto Ocurre Que en el sistema Nervioso De nosotros Nuestra espina Dorsal Tiene 31 nervios Entonces Los sabios Dicen que Estos 31 nervios Que están Al final Encargados Del sentido Del tacto Los caminos Corresponden A 31 De estos Caminos Místicos Y que El que falta Para llegar a 32 Corresponde Corresponde al cerebro Corresponde al cerebro Que a su vez Está Cableado Por así decirlo Con 12 Nervios principales Y que se ocupa De los otros Cuatro Sentidos Entonces al final La mente Que es Todo este sistema Que corresponde A la última De las De las De estos caminos Está relacionado Con estos Cuatro sentidos Que están Controlados Por la mente Y Los otros 31 Corresponden A toda la Remificación En el cuerpo Que hace El sentido Del tacto Pero al final Si ustedes Se fijan Todo este sistema Este diseño Por el cual Nosotros Internamente Estamos diseñados Tiene su paralelo Y su correspondencia Exacta En En la Torah Y por eso El Sefer Yetzirá Parte diciendo 32 caminos Son 32 caminos Místicos Entonces Lo que la Torah Nos enseña Básicamente Es que Es que debemos Y los sabios Es que debemos Viajar De alguna manera Por esos 32 caminos Y ahí justamente Está la relación Con El viaje interior Y por qué Por qué digo esto Habíamos dicho Que 32 Eran los 32 caminos Pero ocurre algo Muy bonito 32 también Es la yematría De la palabra Corazón Corazón En hebreo Se escribe Lev Una lamed Y una Y una bet La lamed vale 30 Y la bet vale 2 Suman 32 Y Y ocurre también Que la Torah Si uno junta La primera letra Bereshit Y la última letra De la Torah La última palabra De la Torah Es Israel Y su última letra Es una lamed Entonces Si uno Junta La última palabra Con la primera palabra Como ocurre En Zinja Torah Cuando O cuando Llegamos al final Y enrollamos nuevamente Y volvemos a iniciar El proceso De la lectura Anual de la Torah Estamos en ese minuto Juntando esas dos letras Y formando la palabra Corazón Los sabios Nos enseñan Que esto Justamente Es el indicativo De que La Torah Se trata Del corazón Y corazón Es 32 O sea Estos 32 Caminos Místicos Con los cuales El creador Grabó su mundo Tiene que ver Entonces Con el corazón Dice los sabios Que El corazón Nos enseñan Que el corazón Es A través del cual La mente Pone en acción En el mundo emocional Sus ideas Y esto estuvimos Conversando bastante En la En la clase Anterior Cuando cesa La actividad Del cerebro Separa el corazón Y viceversa A través del corazón El cerebro Se alimenta De su fuerza De vida A través del bombeo De la sangre Que le lleva Todos los nutrientes Y todo lo que El cerebro Necesita De hecho Una de las razones De por qué Hay animales Que son kosher Y otros no Es porque Si ustedes van A todos los animales Que Están descritos De la Torah Que no son kosher Y van a ver Su anatomía Se van a dar cuenta De una característica Más allá del tema De la Si son rumiantes De la pezón Y hundida Se van a dar cuenta De que Hay dos Venas principales Una por la que Sube la sangre Y la otra por la que baja Y esos animales Ocurren Ya que Su piel Es demasiado fuerte Y estas venas Están demasiado separadas Entonces Cuando Cuando se hace El ritual Para poder matar Al animal Y se le entierra El cuchillo Es prácticamente Imposible Hacerlo De un puro corte Por ende Uno Tiene que Hacer varios cortes Para poder Sacrificar ritualmente Al animal Y el animal Va a sufrir Si el animal Sufre Ya no es kosher De hecho Un ave Por ejemplo Aunque sea kosher Si cae a más de un metro y medio de altura Dicen Los sabios De la laja Deja de ser kosher Porque ese animal Sufrió Y Las leyes De Kasurut Son básicamente El primer legado A la humanidad De De Cuidado a los animales La prohibición de comer De un animal enfermo En general Entonces Vemos que El Un animal El animal kosher Está muy relacionado Con Esta separación Que hay en estas venas O sea La sangre que sube Al cerebro Y Y vuelve Y cuando se corta Ese flujo Independiente De que uno Modernamente Pueda Seguir detectando Cierta actividad cerebral O hay ciertos animales Que uno Les puede Cortar la cabeza Y siguen caminando Del punto de vista Lágico Del punto de vista De la Torah Y de la enseñanza De los Jajamín Cuando cesa De pasar sangre Al cerebro Se dice que Hay una muerte ¿Por qué? Porque al final Es el corazón Que está bombeando La sangre La fuerza de vida Al cerebro Esta gran antena Que tenemos Y que nos permite Y que nos permite Conectarnos Con el mundo espiritual A través de la sabiduría A través de la sabiduría Y el entendimiento De nuestra alma De nuestra alma Que está encargada Entre Entre la mente Entre la mente El creador El mundo espiritual Y el mundo físico Y hay un rabino Que vivió Que vivió Hace mucho tiempo El mundo físico Y esto Y esto también ocurre Estamos diciendo Estamos diciendo A mí Si juntamos La ved con la yud Estamos diciendo En mí Y así también Si juntamos La lamed con la jei Es a ella Y si juntamos La ved con la jei Es en ella Y así sucesivamente Entonces con el nombre Del creador Y la palabra corazón Formamos En mí En ella En él Y con la lamed Formamos A ella A él Y a mí Que son Todas las relaciones Que podemos formar Entonces Se van dando cuenta De que El cefe y el sira Es muy profundo Cuando parte diciendo Hay treinta y dos Ya con esa frase Treinta y dos Ya está estableciendo De que El corazón Es el centro El link Que tenemos que Trabajar Si nuestro link Lo que bombea vida A nuestro intelecto Y que Baja la idea del intelecto Al mundo físico No lo trabajamos Está bloqueado Por decirlo así No va a fluir Nada Ni va a fluir La información Del mundo físico De tu cuerpo A tu mente Y vas a estar Totalmente desconectado Y ahí ocurren Un montón de enfermedades Un montón de vicios Un montón de cosas Mi señora siempre me dice Tú tienes problemas Con la comida Porque tú No escuchas a tu cuerpo No estoy pasando Mi cuerpo Por mi corazón Porque hay cierto bloqueo Y justamente Del otro lado No vamos a poder Comprender Ni establecer Una comunicación Con el creador Con la mente Con la unidad Ni entender En profundidad Si es que No desbloqueamos Esto que está aquí Nuestro corazón Digo aquí Como una metáfora Estamos hablando De todo nuestro sistema Emocional Que está Que a su vez Se expresa a través De la habla del RUA Como explicamos En clases anteriores Sigamos avanzando Un poquito Para poder Terminar la frase Dice Que hay Treinta y dos Caminos En general En hebreo Camino Se dice Derec Pero En el Sefer Yesira No ocupa La palabra Derec Ocupa otra palabra Que es Nativ Entonces Se dice Con treinta y dos Caminos Y para ese camino Ocupa la palabra Nativ Y no Derec ¿Por qué? Porque Nativ Es como O sea Derec Es un camino Una ruta Que es algo Si lo quieren ver Es como un camino público Como la calle El camino Por donde todos pasan En cambio Nativ Es un camino Oculto Un camino Personal Un camino Más interno Entonces Cuando está diciendo Que hay Treinta y dos Que está ligado Con el corazón Y Nativ Son caminos Son caminos Personales El camino Del corazón Es un camino Personal Eso está Expresando Y por eso Y por eso Ocupa esa palabra Y la siguiente palabra Es Pelillot Que significa Místico Algo místico Y la raíz Es de Pelillote Es Palá Y Esto significa Justamente Oculto Algo que está Separado Del mundo Entonces al final Lo que nos está Expresando a gritos Es que Hay treinta y dos Caminos místicos A través de los cuales El creador Crea el mundo ¿Cuáles son esos Caminos místicos? Son caminos Que están contenidos En el corazón Que son caminos Personales Y que son caminos Profundos Y místicos Porque son Profundamente Internos Que están separados De lo externo Entonces Bueno Palá También comparto De la raíz Con otra palabra Que es Pelé Que es milagro Y los sabios dicen Que los milagros Tienen que ver Mucho con 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 cosas ocultas Que ocurren Cambios ocultos Que crean Nuestra vasija Y permiten La concreción De los milagros Sería muy bueno Que hiciéramos Una clase Sobre Lo que enseña RAPDOR De los milagros Es muy muy interesante Voy a hacer Un pequeño paréntesis Para profundizar En una clase posterior RAPDOR Siempre enseña Que el milagro Está compuesto De tres cosas Y esto está Expresado En el relato Del éxodo Cuando ocurre El gran milagro De que se abre El mar Y el pueblo Y los hijos De Yaacov Se salvan Esto ocurre Por el mérito De tres personas Una Es Yosef Asadik Yosef El sabio Por el mérito De De la promesa De que Él fuera enterrado En la tierra De Israel Junto a su padre Y por su gran mérito El mar Se abre Ese es un componente El segundo componente Es Moshe El líder De la generación Y Y por su oración Y por su perseverancia Y el tercer componente Es Un judío Que Se lanza al mar No recuerdo bien Ser De la tribu Era un príncipe De la tribu De Yehudá Que se llama Nakshon Benaminadab Nakshon Benaminadab Fue simplemente Un judío Simple Que Se lanzó al mar Y no fue hasta que El agua Le llegó aquí Y apenas podía respirar Que el mar Se abrió Y Y Rappdoror siempre Siempre Trae a colación Este relato Y este Midrash Para Para mostrarnos De que Los milagros Ocurren Por el mérito De nuestros ancestros A veces Por el mérito Del líder De la generación Representada Moshe Pero Cuando Todo esto Viene a la acción Y ocurre El milagro en sí Es Cuando nos arrojamos Como Nakshon Benaminadab Con Emunah Y vamos Y caminamos Hacia ese mar Que Que es una muralla De muerte En nuestra En nuestra psiquis Pero Vamos con fe Y seguimos adelante Ahí cuando se moviliza De hecho Cuenta el Midrash Que Que estaba Moshe orando Y Y Hashem Lo Lo repriende Le dice Que está Haciendo Anda Y dile al pueblo Que vaya Vamos a profundizar En una clase Que tengo pensada Para más adelante Sobre los milagros Viene en este Midrash Y en toda la enseñanza Profunda Y en toda la enseñanza profunda Que hay aquí Así que No me distraigo más Me fui por las ramas Por la última palabra Que hablábamos Que Estos 32 caminos Místicos Correspondían a La palabra místico También compartía La raíz Con milagro Pero principalmente Está su raíz En Peliyot Tiene su raíz En la palabra Palá Que Tiene que ver algo Que está como Separado del mundo Entonces Recapitulemos Hay 32 caminos Místicos Nos dice el Sefer Yetzirá Con la cual Ya El creador Graba Este mundo En la siguiente clase Vamos a empezar Desde ahí para adelante A profundizar Qué significa Este de grabar Y Les voy a leer Un poquito Cómo sigue El primer Versículo Del Sefer Yetzirá Pero Principalmente Nos dice Comparte con 32 O sea Lo primero que dice El corazón Con el corazón Este corazón Este 32 Lo engloba todo ¿Por qué? Porque engloba el 10 Y el 22 10 más 22 Son 32 10 Sefirot Las 10 Atributos O Arquetipos Del creador La característica Con la cual Él diseña El mundo espiritual Y 22 Letras Con las cuales Formamos Todas las cualidades Y con las cuales El hombre Tuvo la misión De nombrar El mundo De recrear Y crear el mundo Entonces El corazón Es el centro Y contiene todo esto Cantidad y cualidad 10 emanaciones Y 22 letras Dijimos entonces Que estos 32 Caminos Tenían que ver Con algo interno Porque no ocupaba La palabra Dere Caminos públicos Sino que Ocupaba Otra palabra Que tiene que ver Con caminos interiores Y son caminos Místicos Porque son caminos Interiores De cosas que están Apartadas Vemos entonces Que Así como El corazón Es el nexo Entre la mente Y el cuerpo Así la Torah Que es el camino Del corazón Es el nexo Es el corazón Entre Es el corazón De la creación En el sentido Que es el nexo Entre la mente El creador El mundo espiritual Los mundos espirituales Y la realidad Y el mundo físico Esto es porque Es la razón Profunda Detrás de Por qué Rapdor Hace tanto Tanto hincapié En que Debemos Comenzar un trabajo Interno En nuestro corazón Porque el corazón Es justamente Esa válvula Que permite Conectar Nuestro cuerpo Y nuestra mente Y para esto No es necesario Estudiar Libros No es necesario Esperar años Por una conversión O Aprender idiomas Y aprender Jaramillo Y leer el suar No Para esto Para este trabajo Es necesario La voluntad Y las ganas Nada más Y La voluntad Y las ganas Te van a empujar Naturalmente Como dice Rapdor Cuando uno quiere algo De verdad No necesitas Empujarlo Ni que te empujen Sino que Fluye De manera natural A ir Sanando Las cosas Las cuales De verdad Debemos trabajar Yo personalmente Y conozco Mucha gente Que hemos Buscado En la espiritualidad Sea cual sea Sanación Pero hemos caído En la trampa De leer Leer Y leer Y con esa sed Inagotable Del querer leer Más No olvidamos De poner En práctica El mundo Real El mundo En que vivimos Es un mundo De la acción Y esa acción Es simple Esa acción Es ser Lo mejor Que podamos ser Ser buenas personas Si tenemos problemas Tenemos que trabajarlos Internamente Si tenemos problemas Con alguien Tenemos que entender Más allá De que Todas estas frases Que Que tienen mucha verdad Pero si no las entendemos Realmente En su verdadero sentido Son bombas A nuestra psiquis Como por ejemplo Todo es para bien Es una gran verdad Hashem controla el mundo Y todo es para bien Pero si Si te está ocurriendo Algo malo Estás teniendo un problema Con alguien al frente Puede ser más Una herramienta de evasión Que no una herramienta De construcción Te puede ayudar Tener la confianza En el creador De que todo es para bien Para poder superar Tu problema Pero Si En vez de superar Tu problema O enfrentar tu problema Evades el problema Al final No te sirve de nada Y Y el trabajo Está en el mundo práctico El trabajo real Espiritual Está en la relación Con tu esposa Con tu esposo Está en la relación Con tus hijos Con las personas Que te rodean Con el bien Que haces Con las intenciones Que tienes Cuando ves a alguien En la calle Lo ayudas O no lo ayudas Cuando escuchas Una opinión Que no te gusta Eres tolerante O no eres tolerante Estás dispuesto A aprender de todos Como dice En Piqué y a vos Sabio es el que Aprende de todos Estamos haciendo Y dando lo mejor posible Estamos aprovechando Nuestro tiempo Como tiene que ser Nos dejamos Caer presa De ilusiones externas Todo eso Al final Se puede trabajar De una manera Muy simple Es Conversando Con Hashem A solas Con tus palabras Y haciendo todo Este proceso Que estuvimos Repasando En las clases Anteriores De que si uno Tiene un problema Cerrar los ojos Y decirle Creador del universo No solo pedir Sino tener Una conversación Interna Y por eso Rapdor dice Si tu me preguntas Que es más importante Conversar con Hashem O conversar contigo mismo En el libro de But Y el te va a decir 100% Contigo mismo Incluso Una vez alguien le preguntó Rapdor Si tu Me dieras a elegir Por un consejo Profundizar En mi estudio Y buscar por el Creador O profundizar En mi mismo Y buscar por mi mismo Independiente de Sin buscar por el Creador O por una espiritualidad Particular Sino ir a mi mismo Simplemente ¿Cuál sería su consejo? Dice Sin lugar a dudas Ir por ti mismo Porque al ir por ti mismo Vas a llegar a Hashem Al final Porque el está ahí Está adentro Esos son los 32 caminos Con los cuales Hashem creó El mundo El mundo espiritual Más allá de la Fisicalidad Que vemos Este mundo Esto que sentimos Está hecho de vacío La ciencia Que nos dice hoy día Nos dice que El átomo Que es las partículas Constitutivas De nuestro cuerpo Tienen un núcleo Y unas pelotitas Que dan vuelta Que son electrones Que si las miran de cerca Ni siquiera son pelotitas Se pueden ver como ondas O como pelotitas Según el experimento Pero que Cuando uno empieza a entrar Se da cuenta De que esa pelotita dura Que le llamamos un átomo Que tenemos millones de esas En la punta de nuestro dedo Es 99% vacío Entonces Vivimos en un mundo Que es una ilusión ¿Qué es lo real? Lo que está acá adentro La emoción Lo que vamos sintiendo Las ideas que tenemos Que es lo que nuestra En el llamado Está absorbiendo Por eso es tan importante Por ejemplo Trabajar en En cómo vemos ¿Qué vemos? Muchas veces Las cosas que nos metemos Adentro Con el Facebook Yo muchas veces Me doy cuenta Ahí en el Facebook Estoy un rato Y mirando Mirando Cuánta cosa me meto Adentro Porque Lo mismo Con lo que escuchamos Con lo que decimos Cuando tenemos un problema Con alguien Raperor siempre enseña Más que una oportunidad O Un castigo O una consecuencia Cuando tenemos el problema Con alguien Y alguien nos reprime Tenemos la gran oportunidad De escuchar Qué dice nuestra mente Y cómo reacciona nuestra mente Y nuestro corazón A Lo que nos están diciendo Más allá de lo que nos están diciendo Más allá de lo que sí están diciendo Tiene razón o no Porque al escuchar Nuestro corazón Y nuestra mente Cuáles son las palabras Que nuestra mente Comienza a lucubrar Cuando nos están Reprimiendo Qué Qué siente Nuestro corazón Cuando escuchamos Eso Vamos a poder sentir En ese minuto Si tiene razón O no Y si vamos Con un corazón Honesto A ello Nos vamos a dar cuenta Si tienen razón o no Y si tienen razón Tenemos que escuchar Con los oídos Más abiertos Que tengamos Y si no Aprender a cerrar Esa fue la lección Aprender a confiar En ti mismo Y aprender a No No dejar entrar Esas palabras Eso también es parte De este Proceso de entrenamiento Parte de ir Construyendo Lo que Los sabios Llaman Nuestras pasijas Y eso es Esos son los Treinta y dos Caminos místicos No son Treinta y dos Caminos Elevados De meditaciones Y Ultra complejas Y ir juntando letras Y Ir haciendo trenzas Con nombres sagrados Eso es muy Es muy importante Pero Es muy elevado Hay que tener Años de entrenamiento Y preparación Para poder Entender realmente La intención Que hay que poner Para Esas cosas Que Nos bombardean Por todos lados Ahora Con Con lo que llaman Kabbalah La verdadera Kabbalah El arte De recibir El arte De De recibir Los mensajes Del creador Y de aprender A conectar Con el creador La Kabbalah Tiene que ver Con conexión Y que es lo más Importante Que hemos Discutido En esta clase Que La herramienta De la conexión Es El corazón Es lo que nos Permite conectar La mente Con el cuerpo Lo que nos permite Conectar Con la mente Del creador Y el mundo físico Así que A trabajar Porque Es el verdadero Trabajo Que trae Redención Es el verdadero Trabajo Que permite Avanzar Y hacer Cambios En nuestra vida Y es el Único trabajo Que nos permite Convertirnos En la mejor Versión De nosotros mismos Que es Para lo que Estamos aquí Para hacer Lo mejor Que podamos Y transformar Este mundo La redacción La vamos a Construir Entre todos Mesías Podrá ser La persona Más espectacular Del mundo Pero Él no No es Un hechicero No es Un mago Que va a Venir A A cambiar Con una Varita mágica Es Con su Espíritu Dicen los sabios Con el Espíritu De Mesías Su Espíritu Tiene una Potencia Tal Que Te empuja A hacer Los cambios Internos Que tienes Que hacer Dicen que En el minuto De la Redención Y Raptor Enseña Que en el minuto De la redención Nosotros vamos A tener Una especie De revelación Colectiva Una especie De como Ah Eso es La vida Y va a ser Tan fuerte Y tan potente Que va a producir Y empujar Este cambio Pero cambio A qué A ser Nosotros mismos Raptor Cuenta Unas visiones Que él ha tenido Respecto a esto Que El panadero Del corazón Va a ser pan Y el Pintor va a pintar Y el cantante Va a cantar El músico Va a componer Va a tocar Cada uno Va a encontrar Su Eh Verdadero camino En una vida Que va a ser eterna Entonces Si ustedes Piensan un poquito En esta idea La redención Tiene que ver Con ser nosotros Mismos La redención Tiene que ver Y la Ida De las Y el sacar La oscuridad De este mundo Tiene que ver Con sacar Los miedos Tiene que ver Con romper Esas barreras Que nos impiden Ser buenos Que nos Impide ser buenos Nuestro sufrimiento Las cosas Que hemos vivido A veces Incluso Pueden ser Detalles Tontos De nuestro Pasado Pero que Nuestra mente Cobraron Mucha importancia Y eso Es el Camino Los 32 Caminos El camino Del corazón Así que Ánimo Y hay mucho Que hacer Y ya es tarde Así que Vayan a descansar Yo también Les dejo Un abrazo Muy grande Y espero Muy pronto La semana pasada Estuve súper enfermo No tenía Mucha voz Pero Espero Esta semana Y en especial La próxima Poder ir Profundizando En el Sefer Yetzirá Y como esto Lo traemos A la práctica Lo que les acabo De contar Lo pueden leer En cualquier libro Sobre el Sefer Yetzirá Pero lo importante Es que vayamos Entre todos Bajando Este conocimiento Bajando De una manera Práctica Y que Que podamos Realmente Con esto Hacer un cambio Si no Estamos perdiendo El tiempo Los queremos Mucho Ustedes no saben Lo importante Que son Para el Muna Project Y para el Rapdor Gracias A las donaciones Que ustedes hacen Se mantienen A flote Y con más Proyectos Y más sueños Y queremos Seguir creciendo Y expandiendo Esta luz Para todas Las naciones Para todos Como dice Rapdor siempre En esta redención No se va a quedar Nadie abajo No vamos a dejar A nadie atrás Así que Vamos para adelante Que se puede Como decimos Aquí en Chile Y a mí Mis queridos amigos Estamos Muy pronto Aquí Con más enseñanza Y Cualquier cosa Que necesiten Nos pueden mandar Un mensaje Privado Por Whatsapp Tanto a Debora Como a mí Tenemos Un nuevo Integrante También en el equipo Que se va a ir Sumando poco a poco Así que Eso y Por supuesto Cualquier cooperación Que puedan hacer A través del sitio Oficial Emuna Emuna.com Con H Para no Olvidarse nunca De Hashem Slash Donate Ahí pueden Donar Con Paypal Cualquier ayuda Nos ayuda A todo lo que Entra Lo ocupamos 100% En las tareas De difusión En 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 Todo lo que El RapDraw Está Armando en Estados Unidos En Las donaciones Que se hacen a África Y tantos otros proyectos Que Tenemos Tenemos grandes sueños Queremos formar Una vez Muy pronto Una comunidad Ya real No solo virtual Así que Cualquier ayuda Es muy Muy bienvenida Y Aquí estamos Para servirles Que tengan buenas noches Laila Tov 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 Laila Tov